Aquí, de los que estamos aquí, bastantes, yo creo que bastantes somos de la Costa Mara. Se hace de noche en mi balcón y brilla la costa marrón. Prefiero a mostoles con sol a tu invisible paraíso y si es preciso quemaré esta guitarra en Monterrey. Hoy revolviste en mi cajón y me sacaste los colores. Aquella no era tu canción y mi ramo se quedó sin flores. Ni crimen, ni castigo, ni invierno sin abrigo. Sueña y creces, buena suerte. Noche lenta, no aterrices, anda bien despierta. Siempre alerta a los que van de vuelta. Ya no te acuerdas cuando hacíamos la carretera de... Cuando nunca estaba de más hacerse amigo del miedo. Era Triana, eran los dos, eran las lunas llenas. El abocero me explicó, fueron cayéndose galones. El calendario se cobró, la sobredosis de emociones. Vale sí, pero sin humo ya, ni pillo ni consumo. No, suena y creces, buena suerte. Noche lenta, no aterrices, anda bien despierta. A los que van de vuelta, sueña y creces. Noche lenta, no aterrices, anda bien despierta. Siempre alerta a los que van de vuelta. Siempre alerta a los que van de vuelta. Siempre alerta a los que van de vuelta. Siempre alerta. Siempre alerta a los que van de vuelta. Siempre alerta a los que van de vuelta. Siempre alerta a los que van de vuelta. No. 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 Gracias.